y entonces ahí empieza ya a exportar los mapas y noté como empiezan a cambiar aquí el texto de la leyenda hasta que aparece la leyenda de exportar todos los mapas y entonces aquí yo recambié la carpeta mapas y aquí están ya todos los mapas creados estos mapas ya pueden ser importados en un archivo de Word insertar por ejemplo aquí hay un documento es de la mapas export en estudios de oro para compararlos este es el podemos hacerlos un poco más pequeños para que puedan ser visualizados al mismo tiempo y aquí podemos comparar los dos estos son los valores originales en ocasiones van a coincidir relativamente bien aquí por ejemplo claramente una zona aquí bien la dignidad y otra panamaría por acá en este caso las más fuertes coinciden aquí y esta sería por aquí en esta zona esto es para el oro entonces así hay que verlos más y ver qué relación tienen uno con otro por ejemplo por ejemplo un de los componentes principales un de los componentes el componente principal uno y estos dos son este y este un de los componentes pequeños al procesamiento, la importancia que le de cada componente para los valores transformados no necesariamente ocurre lo mismo, si se fijan aquí parece que es contrario, donde está más alto, es más bajo, por acá está más alto, entonces esto igual habría que ver si está asociado con una mitología, es una mitología totalmente diferente a la que está acá, pero eso es parte del algoritmo, uno tiene que ver los resultados de cómo te principales en nuestros formados, el 1, el 2, el 3, puede indicar cosas totalmente diferentes a qué correspondiente 1, 2 y 3 de los valores normales, y bueno, entonces esta es la idea más o menos de crear estos mapas y poder tratar de identificar si hay algún saneamiento, dónde está el oro y a qué otros elementos se asocian, si por ejemplo se asocia al mercurio, como si, si podemos identificar algunas estructuras, pero realmente a lo mejor no se asocian algunas estructuras, y otra cosa importante, pues es ver realmente los valores, si realmente son anómalos o no, esto lo compararemos con PowerMotion más regional, para ver si realmente los valores son anómalos o no, y bueno, pues creo que esta es la forma como pueden hacer mapas muy rápido, que es lo mejor lo que lleva más tiempo, y este, otra cosa importante, si tienen algún error, probablemente puede ser algún problema con ruta, muchas veces, este, por ejemplo, que yo tenía, le cambié a figuras, porque cuando es una diagonal, y una, este, F, normalmente significa otra cosa, Python, y por eso causó un error, entonces yo le cambié a mapas, para que no tenga diagonal, realmente, como se debe escribir la, la ruta, es con diagonal, la otra diagonal, la diagonal que está, arriba del 7, en diagonal invertido, más que cuando en Explorer, por ejemplo, nos da esta diagonal, para la ruta, entonces realmente Python necesitamos, por eso es que estas dos instrucciones, es precisamente para reemplazar, y también hay que agregar, porque al final de cuentas, de esta ruta, tenemos que agregarle el nombre del archivo, que esto es lo que se pasa aquí, en esta función, que realmente es lo que exporta, por eso es que al final, tenemos que agregarle, el nombre del archivo, y el nombre del archivo, precisamente, de como se llama el, este, el raster, y por eso cuando vemos acá, las figuras, pues se llaman igual que el raster, el raster, entonces, ustedes pueden visualizarlos también, pues rápidamente aquí, y, pues, tomar algunas conclusiones, de lo que es, es este, estos mapas. ¡Gracias! ¡Gracias!